Todos esos viajes de negocios, todas las veces que ha dicho adiós, ahora le darán algo que no tiene precio. La nueva tarjeta American Express Aeroméxico. Con ella todas sus compras suman kilómetros Club Premier de Aeroméxico y es la única que le da un boleto sin costo para su acompañante cada año. Te tengo una sorpresa. Para volar sin costo y en la mejor compañía, la nueva tarjeta American Express Aeroméxico lo ayuda a hacer más. Solicítela hoy.